Usted está entrando al Olimpo, un sitio donde sirven este delicioso croque madame, un rico sándwich de jamón y queso bañado en salsa bechamel de tocino, y en la parte superior lleva un huevito estrellado. Te damos la bienvenida al Olimpo. Esto es ¿Dónde Comer? ¡Bienvenidos! En este sitio bonito y cómodo, te reciben con una orden de mini pancakes, en lugar de pan, que se acompañan con esta deliciosa mermelada de la casa. Luego, llegó la estrella del lugar, el desayuno italiano. Es un platillo que se compone con un sofrito de tomate, calabaza y albahaca, además de papas de la casa, jamón serrano y encima, dos huevitos estrellados, decorados con un toque de perejil. Este, lo acompañamos de un café, que por cierto, en este platillo viene incluido en refil. También están los huevos a la raviata. Son dos huevos montados en una tortilla frita, salsa raviata, queso parmesano y jamón serrano, acompañado con frijoles refritos negros. En el tema de los chilaquiles, los ponen en una cama de frijoles refritos, luego, totopos bañados en la salsa que tú elijas. La poblana, que es a base de chile poblano. La morita, a base de chile morita. La verde, es de tomatillo y habanero. La roja, hecha a base de pimientos y hierbas aromáticas, acompañados de alguna proteína, como pollo, arrachera o cochinita. Para el antojo, este delicioso burrito de arrachera marinada. El burrito se sirve con papa a la mantequilla, cebolla asada y coronado con cebolla morada curtida con habanero. Y para más antojo, estas enfrijoladas. Están rellenas de pollo desmenuzado a las finas hierbas. También pueden ser de queso. Se bañan en una salsa de frijol cremosa con chile morita. Y como ya hemos mencionado, el croque madame. Este delicioso sándwich, bañado en bechamel de tocino, con crocante de tocino y un huevito estrellado. Va acompañado con papas de la casa y ensalada con vinagreta de frutos rojos. Si cuidas tu figura, hay opciones, como este plato de avena, que va acompañado con frutos rojos, plátano y miel. Y de postre, esta espuma de yogur griego. El Olimpo está en Plaza Regio. Bulevar Domingo Rieta, esquina con héroes del 47. Y si los desayunos del Olimpo te gustaron, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales.